hola qué tal bienvenidos a una emisión más de su programa resumen cibao con las principales informaciones del norte de la república dominicana ahora presento los titulares del contenido noticioso de la presente emisión crecidas de ríos y cañadas árboles y casas destruidos comunidades dejadas sin electricidad y decenas de desplazados es el balance del paso por la región norte de la tormenta tropical y saías en santiago los daños son menores se informa el director de la defensa civil francisco arias en la vega residentes sienten temor por la crecida del río camu y no se pierdan en esta emisión la sección historia de vida el comentario de david y que la vía embarcada se renopone al tanto de lo último en el acontecer deportivo gracias rafael martínez se le acompañará durante los próximos 30 minutos y aquí están las informaciones crecidas de ríos destrucción de vivienda son de algunos de los efectos que ha provocado por el paso por la región del cibao de la tormenta tropical y saías tenemos cobertura en equipo crecidas de ríos casas destruidas árboles derribados y daños a la agricultura es el balance de los efectos del paso por la región del cibao de la tormenta tropical y saías totalmente destruidas quedó una vivienda en la comunidad chiringo del municipio villarriba provincia duarte tras caer sobre ella un árbol fruto de los vientos provocados por el paso de la tormenta y saías estamos haciendo monitoreo por todas las riberas de río yuna para ver su caudal si siguen aumento o no horas como siempre de que se mantengan al tanto de las informaciones que demos nosotros para que tomen su medida y trate de estar a la expectativa siempre de todas las comunicaciones que le podamos dar por estos medios hasta el lugar llegaron miembros de la policía nacional cuerpo de bomberos defensa civil y alcalde municipal así como algunos concejales entre otras personalidades que ayudaron a remover el árbol en tanto que en el municipio costero de gaspar hernández decenas de árboles construyeron la carretera que conduce a la localidad unidades de la defensa civil trabajaban para restablecer el tránsito vehicular por eso nosotros estamos nada más dando de seguimiento a la poca basura que llegó aquí porque ya teníamos todo limpio no estamos haciendo la parte que nos toca a nosotros para que no se inunde el pueblo este es un punto neurálgico donde si te deja bloqueado tú sabes que se va a llenar de agua para allá arriba al ver que comenzó eso así usábamos la de una vez tú sabes movimos a martín movimos los cuerpos que tienen que trabajar con esto para que se les tape este tipo de cosas que era una cosa que tiene que hacer nosotros como como servidores de pueblo de gaspar hernández mientras que el director de la defensa civil en santiago francisco arias evalúa los daños causados por la tormenta isaías en santiago no se ha reportado caso lamentable ni muchos árboles en el suelo solamente tenemos la información de un árbol que cayó en la carretera del isey producto de la brisa que inmediatamente vamos a dar respuesta en esa vivienda después los trabajos de supervisión de perifoneo que estamos realizando en las zonas vulnerables han sido muy efectivo en dajabón se registró la crecida del río masacre en tanto que brigadas de los bomberos y la defensa civil trabajaban en las labores de limpiezas los vientos de la tormenta tropical isaía dejó sin vivienda a una familia en el municipio villarriba provincia duarte mientras que en la vega el temor se apodera de los residentes de la comunidad vacui abajo según nos cuenta frank hernández desde el distrito municipal juan rodríguez muchas gracias rafael martínez aquí nos encontramos con la crecida del río y la peligrosidad que significa para los municipios el de borde de este río nos encontramos en el río de vacui abajo en el distrito juan rodríguez con la peligrosidad que representa este río para la gran cantidad de personas que viven a la riviera de él el peligro es que la junta del puente y la calle están al punto de colasar poniendo en peligro a los municipios la gran cantidad de agua producto a la tormenta isaías este peligroso río ha causado estragos en tiempos anteriores este importante río nace en moca provincia espallad y es una fuente del río camud ya las autoridades del cohe están atentos para reubicar a los posibles afectados en albergues ya las autoridades del cohe han hecho un llamado de alerta a todas las personas que viven a las orillas del río en un reporte especial desde el distrito juan rodríguez la vega para resumen cibao reportó fran hernández el director de la defensa civil en santiago francisco arias evalúa los daños provocado por la tormenta tropical isaías por el paso por el cibao debemos informar que con relación al paso de la tormenta el cual estamos recibiendo lo que son los remanentes en santiago no se ha reportado caso lamentable ni muchos árboles en el suelo solamente tenemos la información de un árbol que cayó en la carretera del isey producto de la brisa que inmediatamente vamos a dar respuesta en esa vivienda después los trabajos de supervisión de perifoneo que estamos realizando en las zonas vulnerables han sido muy efectivos ahora recibimos al periodista cristian rodríguez desde la ciudad del viaduto moca durante el paso de la tormenta tropical isaías por el territorio de la provincia españada la frecuencia de las lluvias se mantuvieron entre fuerte y moderadas el coronel carlos cuyo no su jefe de los bomberos en moca manifestó que el paso de la tormenta no produjo daño en el territorio por nuestra provincia españada el casco urbano lo que es la ciudad de moca no produjo daños cuantiosos a la sociedad si algunas infraestructuras de algunas casas que colapsaron debido al al cúmulo de aguas que cayeron pero no pasó a mayores gracias a dios nuestra ciudad de moca recibió a isaía como una prácticamente una depresión tropical porque las aguas aquí en la ciudad de moca fueron muchas pero no hasta el grado de dañar algunas infraestructuras en otro orden la crecida de río moca en la mañana de hoy preocupa a moradores de la orilla del caudal los aviones aparentemente ya ellos terminaron su contrata ya ellos se van pero en realidad si tú analiza o no tú sino el pueblo y las autoridades aquí estamos huérfanos porque porque no va no han dejado este extremo que es más peligro para nosotros en verdad si uno analiza los extremos que ellos trabajaron fueron los extremos donde no existe tanto el peligro desde moca provincia ispallat cristian rodríguez resumen cibao por más de 20 años hemos podido satisfacer las necesidades de nuestros clientes con productos y servicios agrícolas altamente eficaces nuestra mayor inspiración es aumentar los objetivos de crecimiento de nuestros consumidores en cuanto mayor producción o calidad conociendo sus necesidades y así brindarles los servicios educación y concientización para producir más y mejor y ser en todo momento su primera opción horizonte agrícola orientando y educando al productor dominicano yo no sé qué opinarle a mi familia pues yo no tengo inconveniente en hacerlo felices y por qué mira juan es loco con la frescura y calidad de los diferentes cortes de carnes de mi tío y sin bocados la hora no me cuento con el jamón y va a ver siempre que venga a la casa me pide salón mami mami yo quiero salón la familia obtiene el mejor sabor con los embutidos mocanos primera fábrica procesadora de carne de moca búscalo hoy mismo una empresa aliada a cop cibao somos grandes gracias a ti